Siento que bailo por primera vez Eres el arte que no vuelve Dime cómo nos cantamos ¿Por qué empezamos a mancharnos? De rabia, de lucha, peleas y culpas Una noche, una noche Baby, dime lo docente Una noche, una noche La venda ya cayó Solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezará nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasía Contigo escaparía con los ojos cerrados Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Y te vas Y te vas Y te vas Divides mi universo Me sacas mi animal con... Estoy tratando de decirte que me cuesta imaginarte Y mantener el tiempo Y mantener el tiempo No voy a perder No puedo perder No quiero perder Pero tú Pero tú Fuiste ave de altos vuelos Y pensaste en ti Nunca te importe Nunca te importó lo nuestro Ya lo descubrí Egoí Egoísta Egoísta Pensé Pensé que el mundo Era causa y efecto Y es que a veces puedes sorprender Sin un pretexto Y si Tal vez La vida sigas Puede que no encajo en esta soledad No puedo entender que ya no volverás Y tu boca está en mil bocas en cualquier ciudad Porque todo es tuyo En esta habitación Los recuerdos juegan con tus fondos Tú y yo fuimos todos Y ahora Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Nadie se salva Nadie se salva Si me dejas buscarte Daré la vida para conquistarte No podrás escaparte Sé que olvidarme no será una opción Porque en ti se te nota, nota, nota Que yo te gusto una vaina loca Si me dejas buscarte Por fin podré calmar esta obsesión No te tienes que inventar Ninguna realidad Que sonría y sé Solo tú Eres tú la clave Solo tú Aunque no lo sabes Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada mal Mejor de lo que pueda esperar Que todo va viento en popa Que pa' ti ya no queda lugar Todo bien Todo bien No, no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de que me lo... Vaya marcha atrás Vaya marcha atrás Vaya marcha atrás Soy dueño del destino Rentanos gigantes Camino Si me atrevo te atreves Si te llamo tú vienes Vamos a portarnos mal Muérdeme el corazón No quiero perder la guerra sin haber luchado No quiero acabar pensando que hubiera pasado No quiero ser Traspender Una línea entre el presente y el pasado De tu amor ya me olvidé Y sonríe otra vez Si tú supieras el dolor que me ha causado En cuantos noches te lloré Hoy vuelvo a... Hoy voy a pedir el universo Que me traiga con el viento Aires de color Hoy soñaré Hoy soñaré Hoy soñaré